Dime ahí, dime, ya coño, deja de llumar Gracias, ¿verdad? Y viene aquí, y viene aquí A ver cómo está Abierta, abierta Y viene aquí Ya, es una derecha 4 menos gas Frenando más 10, derecha 2 menos Más 10, o sea, aquí tenemos Derecha 4 menos gas Esa es rápida, la otra es la que sigue, ¿no? Ya, y frenando más 10 Y es nomás, derecha 2 menos Medio menos Shark flavors , estoy Jin Sak tósime o ¿Quién, hombre? ¿Quién, hombre? ¿Quién, hombre, bien, hombre? ¿Quién, hombre, cab忍a? ¿Quién, hombre, hombre? ¿Sí Hello ¿Quién, hombre? ¿ exactly das? ¿Quién Script ¡Gracias! 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 que que? por que? huevonazo ahí en la salida huevonazo ahí en la salida su huevon concha a tu madre huevon no pero no era dos no era cuatro dos dos y carando tenemos que volver para allá por allá ay pues no llega? si llega si llega no pero es peligroso ya no tiene que pasar ya estamos cagados ya no, llegar nomas tienes que llegar esta haciendo llevo ni cagando esta asaltando huevon 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 La ubicación a Luisito Apaga la cámara